Ideas geniales presenta 3 ideas brillantes de almacenamiento para el hogar Su cocina es un accesorio para la basura? Estas soluciones de almacenamiento pueden ayudar. Algunas cosas no deben estar en la cocina. Por ejemplo, una reciente inspección de mis propias encimeras reveló una mezcolanza de artículos de la cocina. Las cosas que no tenían absolutamente nada que ver con cocinar o comer, cupones vencidos, una torre de cambio de repuesto, un frasco de purpurina de plata, y mi favorito personal, el cepillo de dientes viejo y retorcido de nuestro perro apoyado en un tubo de pasta de dientes canina. No tengo ni idea de cómo terminó esto aquí. Se me fue un poco de las manos, lo que me hizo pensar, tiene que haber una manera de organizar todas las cosas al azar que terminan en mi cocina. O mantenerlas fuera de ella en primer lugar. De hecho, Bernstein cree que los mostradores de la cocina deben estar limpios y claros, excepto tal vez por una cafetera. ¿Suena imposible de lograr? Tenía mis dudas. Pero con la ayuda de los productos de organización de Bernstein, usted puede recuperar su cocina para siempre y encontrar hogares para esos artículos al azar, que siempre parecen tomar el control de su espacio de comedor. 1. Cajas de zapatos de plástico transparente. Bernstein los usa para muchas cosas. Además de guardar zapatos, también utiliza estas cajas asequibles para guardar cosas como pilas, herramientas pequeñas y suministros para mascotas. Solo funcionan, especialmente si las etiquetas, además, son realmente asequibles. Una vez que los artículos estén empaquetados, guárdelos donde realmente pertenecen. Algunas cosas pueden terminar en un estante extra en la cocina, mientras que otros artículos pueden estar mejor ubicados en el cuarto de lavado o en el baño. 2. Soporte de correo. Mantenga su correspondencia organizada con un portador de correo que tenga espacios separados para el correo de cada miembro de la familia. Y recuerda, cuando se trata del correo, enfréntalo todos los días, sugiere Bernstein. Si no lo tratas a diario, se acumula, y es literalmente una pesadilla. 3. Organizador de callons de chatarra de cocina extensible de bambú. Los callons de basura funcionan mejor con separadores. Si el suyo no tiene ninguno, disfrute de una actualización con este organizador ampliable. Es adecuado para callons de 14 pulgadas de ancho y más grandes. Pero antes de empezar a usarlo, sáquelo todo y elimine los artículos sobrantes, salsa de soja y palillos viejos, cualquiera. Bernstein sugiere hacer una limpieza de callons de chatarra cada seis meses, para que no se convierta en el hogar de artículos que ya no necesita. Esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que te haya gustado el contenido. Recuerda que subimos vídeos todos los días. Compártelo con todos tus amigos, y dale like. Hasta luego.